Señora Luisa González, usted ha presentado un plan llamado Protege para protegernos a todos los ecuatorianos en caso de ser presidenta. Pero solamente hay un pequeño detalle. Qué difícil que es creerles a ustedes, tanto así que ni ustedes mismos creen en lo que presentan. Ustedes, a través de Pierina Correa, manifestaron que viole, mate, secuestre, vacune un menor de edad, no puede ser juzgado jamás como adulto. Tenga la edad que tenga y ese menor de edad, en dos o tres años, haga lo que haga, cuatro años, los veremos nuevamente en la calle, denlo por seguro. ¿Cómo podemos nosotros confiar en un plan de ustedes cuando ustedes se opusieron siempre y fueron los que sacaron la base norteamericana de Manta, que no era militar, era técnica de apoyo y ayuda? Y aún ahora se oponen a todo lo que sea extradición, se oponen a todo lo que sea venida de bases de cooperación, se ponen a todo lo que sea ayuda internacional en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo ustedes pretenden presentar un plan llamado PROTEGE cuando en las dos últimas consultas populares ustedes han votado todo no en lo referente a los temas de seguridad? Memoria, ustedes pidieron el voto y decían todo no, no decían esta sí o esta no, todo no. Inclusive, una pregunta que le hubiera dado fortaleza a las fiscalías investigando los crímenes. Cuando las fiscalías podían tener fondos propios, recursos propios, dineros propios. ¿Cómo confiar en ustedes con su plan PROTEGE cuando ustedes han sido los mayores defensores de Wilman Terán, por ejemplo, en la Asamblea Nacional? Y no solo eso, sus asambleístas les dieron la libertad política al señor Terán hace poco en las sesiones de la Asamblea. ¿Cómo confiar en un plan PROTEGE de ustedes cuando sus asambleístas hace poco estuvieron en Venezuela avalando la dictadura de Nicolás Maduro? Hoy en Venezuela se desaparecen jóvenes, mujeres, niños. Hoy en Venezuela está la población totalmente aterrada porque hay un dictador que quiere perpetuarse en el poder. Y eso sus asambleístas lo avalaron. Y usted felicitó vía ex retuiteando todo lo que Rafael Correa colocaba. Usted fue una de las primeras en felicitar, por ejemplo, a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo podemos confiar los ecuatorianos en un plan de seguridad de un grupo de personas que admiran y adoran al dictador de Venezuela? Esto como ejemplo. Qué difícil que debe ser para ustedes que les crea el Ecuador que tiene un plan de seguridad. Gracias. 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 Gracias.